Puedo hacerlo así. ¿Cuánta gente somos? Hay gentecita, ¿eh? Acaba de llegar el reach. Por eso. Mira, mira. Espera, ¿eh? Hostia, un reach. Incorrecto. Hostia, qué cruel, ¿no? Creo que se nos ha colado. Hay niveles de humor. Hay niveles de humor y luego está lo que acabas de hacer. Hay niveles de humor. Hay capas y capas y capas. ¿Me puedes explicar qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Además es que entró en el server hace cuatro minutos. ¿Sabes? Que por aquí me ha sido con delay, la broma. Es que yo hace como cinco minutos que me estaba yendo ya y se me ha ocurrido ahora. Vale, vale, entiendo, entiendo. Ya tenemos las alas, ¿eh? Sí. Ah, fantástico. Madre, madre. Sí, sí, sí. ¿Qué tal la experiencia, Adelén? ¿Eh? ¿Qué tal la experiencia completa, Adelén? Best game design ever. Vamos a no hablar del tema nunca más, ¿vale? O sea, vamos a dejarlo ahí. Disculpa, de culpa. Valiente mierda. Es que además cuando llegas a las torres que están los tontos estos de los cofres, es peor todavía. De alguna forma es peor. De alguna forma es peor. Puedo entender la frustración de quedarte de brazos cruzados siete segundos con el efecto de levitación. Que como bueno, voy a esperar. Voy a esperar. Gracias por hacerme perder más tiempo, voy a esperar a caerme. Pero es que había un momento que me llovía las hostias de doce en doce. Sí, porque me estaba atacando varios a la vez y no se podía salir de ahí. Ya, ya, ya. Decidme, por favor, que os habéis traído un par, por si acaso, y no os lo habéis pillado una y uno. Tenemos uno y uno. Bueno, Pazos tiene dos, pero uno los tiene que devolver de una vez. Vamos, que sí, que hemos venido con uno cada uno. O sea, que no tenéis dos y dos. No, porque, a ver, masoquismo aún, pero ya ha llegado a cierto punto no. Era muy duro. Pero ahora sí que podemos ir y ir volando hasta encontrar algo. Hasta que nos muramos y las perdamos, tenemos la libertad. Oye, creo que te lo dije ayer, pero súper chulo lo del evento, ¿eh? Me moló muchísimo. ¿Te moló? Sí, fue muy guay. Y el girito, bueno, yo el girito no lo entendí porque yo no entiendo las cosas, pero me gustó. A ver, bueno, entiendo que si eres más novato en el juego… Ah, vale, tonto digo, sí, 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 tonto. No, o sea, es que no lo hagas, ¿eh? Es que es mucho agresivo, ¿eh? De repente los mensajes de logueo en el chat, pero sí, fue justo que nada más terminó la invocación y todos morimos. De repente, join, join the game, join the game, join the game. Claro, pues no me quedé porque, claro, cuando entré, Jen estaba histérica y la gente, qué guay, no sé qué. Y yo pensando, pero si estoy en el mismo sitio, ¿qué coño ha pasado? Bueno, entre tú y yo, ¿cuándo no está Jen histérica? Sí, también me he venido a ver, pero es como disfruta ella, ¿sabes? Qué guay, ¿sabes? Y yo pensando, pero qué me estoy perdiendo, ¿sabes? Y de repente me volví a matar, aparezco ahí y digo, porque hay NPCs con la cara de Silvia y un NPC con la cara de Leji, ¿por qué es esto? Es que me he quedado loco hoy al entrar, que he visto un montón de gente nueva y he dicho, hostia. Estuvo muy bien gestionado, muy bien gestionado, la verdad. Fue muy muy guay. Me alegra mucho que te tomes el tiempo de decírmelo, o sea, eso es que de verdad te gustó. Que sí, que sí, que me lo pasé muy bien. Y además, coño, que lo clavaste en la hora y poco que dijiste. Sí, dije 66 minutos y a los 66 minutos entrarán las jugadoras nuevas. Qué chulo. A ver, estoy aquí en vuestra casa. ¿Sabes el tema este de Lenny de no le digas a nadie, como vivo? Pues eso, yo no estoy. La historia es Petit Sui, mejor pájaro, peor persona. Correcto. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. ¿Por qué hay un pistón con un bloque de grasa en medio de todo esto? No, a ver. Espera, no, no, Rangu, Rangu, Rangu. Rangu, Rangu, si te tenemos que explicar eso, Rich, es que tan bueno no será. O sea, Rangu.